Estudio de tonalidad, tonalidad de si bemol mayor, alteraciones si y mi bemol. Empezamos. Si, do, si, re, si, mi, si, fa, si, sol, si, la, si, 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 la, si, sol, si, fa, si, mi, si, re, si, do, si, si. Si, do, si, re, mi, re, mi, fa, sol, fa, la, si, 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 si